...y el Kuchu cambiazo, jugando otra vez para Jainse. Vendrá el pelotazo de Gabriel, la viene bajando, se ahuecó bien Treves, está habilitado Messi, acá está Messi, a colocar que golazo, Messi, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de la Argentina! ¡Pulga Atómica, qué pedazo de gol que hiciste! ¡Sí, Coco, qué lo parió! Apareció Messi, Argentina 2, México 0, 17 minutos del segundo tiempo, todo el estadio de pie para aplaudir esta obra maestra de la pulga Messi. Ese manotazo, ¿no?, del arquero, esa mirada cargada de terror de los defensores mexicanos a la hora de observar cómo la pelota se metía irremediablemente por detrás de Sánchez. El 2 a 0, cerramos la cancha, ¿nos vamos? Sí, ¿para qué más? ¿Para qué tenemos que seguir después de haber visto esto? Cuando dijimos que México... ... Gracias por ver el video